La Sala Constitucional declara con lugar el recurso de amparo interpuesto para que se transmitan las sesiones del Consejo Municipal de Pérez Celedón. Fue presentado por el diputado Ariel Robles y los regidores Soldín Quiroz del Partido Frente Amplio y del Partido Liberación Nacional Mayra Calderón y Rafael Zúñiga. Se ordena a Hams Cruz Benambur en su condición de presidente del Consejo de la Municipalidad de Pérez Celedón o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que dentro del plazo establecido en la sentencia número 2301-1558 de las 9 horas del 19 de mayo de 2023 se garantice el acceso público a las sesiones municipales mediante la transmisión en vivo por medios virtuales. Con ello, la Sala Constitucional da la razón al diputado Ariel Robles y a las regidurías de oposición que denunciaron que las sesiones del Consejo Municipal no se estaban transmitiendo. El día de ayer la Sala Cuarta nos comunicó que nos da la razón ante un recurso de amparo que presentamos en conjunto con regidores de oposición de la Municipalidad de Pérez Celedón. Esto debido a que el Consejo Municipal, en una artimaña para ocultar, para no dar a conocer la información que se da en el Consejo, a limitar el acceso público a la toma de decisiones, estaba dejando de transmitir las sesiones del Consejo Municipal. Así se mantuvo por varias semanas, incluso meses. Debido a esto, presentamos un recurso de amparo a la Sala Cuarta solicitándole que se declarara que este espacio es público y se obligara a la Municipalidad de Pérez Celedón y al Consejo Municipal de Pérez Celedón a transmitir estas sesiones para que todas las personas en el cartón puedan verlas. La Sala nos da la razón en ese recurso, es el segundo que se presenta, ya se había presentado otro a cargo de un regidor, y es el segundo en el que se señala que el Consejo Municipal tiene que transmitir las sesiones para que las personas puedan dar seguimiento y fiscalizar lo que ahí se está haciendo. Los recurrentes acusan que desde el 7 de marzo de 2023, el Consejo Recurrido no transmite en vivo por medios electrónicos las sesiones ordinarias, por lo que solicitan que se garantice la publicidad, la transparencia y el acceso a las sesiones del Consejo mediante la transmisión en vivo de las mismas por los medios electrónicos correspondientes. Precisamente en la sesión municipal del martes 29 de mayo, con 7 votos a favor y 2 en contra, los regidores acordaron abrir una investigación por la no transmisión de las sesiones municipales en vivo. También el regidor José Luis Orozco había presentado el recurso de amparo por la no transmisión de las sesiones.